Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo salir de tu cuenta de YouTube en tu Smart TV, en tu televisor, ¿de acuerdo? Pues bien chicos, lo primero que vais a hacer será coger el mando de vuestro televisor, ir hacia la izquierda, ¿vale? Vamos hacia la izquierda y ahora subimos hacia arriba, ¿vale? Ahora estando ahí arriba, donde está mi nombre, ¿vale? Iremos hacia la derecha, aquí donde tenemos los perfiles, aquí puedes tener varios perfiles, pero solamente habrá uno con tu cuenta, donde te aparecerá abajo el correo electrónico de la cuenta Tengo este otro perfil, pero no sale ningún correo, tampoco sale esta opción de aquí abajo, este icono de configuración, tiene que ser este que tenemos que entrar Entonces iremos hacia abajo, confirmamos aquí, aquí ahora en la parte derecha le damos en siguiente, ¿vale? Y aquí ahora le damos en quitar, ¿de acuerdo? Dándole en quitar, ya salió de la cuenta y este ha sido el tutorial de hoy, chavales Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video